¡Vuelve! ¡Apóyame! A ver, a ver, ¿qué resultados nos soltará Franco? ¿Listo Franco? Mira que tienes competencia. Bueno, la competencia es buena, pero yo ya he dejado demostrado quién es el más bravo. Y el más bravo soy Johnny Pacheco. Pues entonces, comenzamos. Bolivia, Venezuela. 2-1 para Bolivia. Uruguay, Paraguay. Uruguay 2, Paraguay 0. Argentina, Chile. 1-0. Perú, Colombia. Perú 1, Colombia 1. Brasil, Ecuador. 2-1. Tú lo único que tienes que hacer es apoyarme en este Apóyame. Y vas a ver cómo nos ganamos juntos esa camiseta. ¡Ay, ay, ay! Ya lo sabes. Si quieres apoyar a Franco y ganar la camiseta original de la selección, ingresa a la web y vota por él. ¡Pero Apóyame, pues! Volvió el Apóyame a Movistar. Deportes, la casa de la selección. ¿Cómo paga Incabet? Predice el resultado de los partidos de la Apóyame a Incabet y gana el pozo de 50.000 soles. Regístrate ahora en Incabet.pe y juega. Además, participa por dos camionetas cero kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!